Y mi risa cristalina es una tienda de ti, 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 ti. Hoy en mi farde una sola flor, que no sea flor de amor, flor de amor de amor. Y las obras van, se creen tras de mí, os vean lo recogor de la flor. Mi filia baldes me llaman, me enamoran bachiller, mis amigas me reclaman, algo debo de entender. Hoy si baila dura fina, soy bailando lo mejor, la danza mi me fascina, soy bailando lo mejor. La danza mi me fascina, soy bailando lo mejor. Yo algo debo de entender. La danza mi me fascina, soy bailando lo mejor. La danza mi me fascina, soy bailando lo mejor. Fercilia baldes, mi nombre es, precursor de la alegría. Yo canto, bailo, morfea, yo soy Fercilia baldes.